Y a mucha honra, su María está aquí Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuincla quedó re sola Y pa' cambiar su suerte, de su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias, se desquició Cuando él la dejó María, María la del barrio, no lo lloren más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, Dios te perdonará Y a mucha honra, María la del barrio soy La que sentó a su hijo abandonó Y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió Señor, perdóname Señor María, María la del barrio, no lo lloren más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, Dios te perdonará Ay, a bailar con la María, soy María la del barrio Soy María, María la del barrio, que tanto los quiere Soy María, María la del barrio, que de mi corazón sea dueño Todita mi ilusión, él se llevó Soy María, María la del barrio, que de mi corazón sea dueño Que regrese a mí, le pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio, sangre de mi sangre abandoné Doy mi vida por volverlo a ver Soy María, María la del barrio Ay, ayúdame Señor a enmendar este cruel error María, María la del barrio, no lo lloren más María, María la del barrio, por tu amor él regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, Dios te perdonará María, María la del barrio, soy yo Por amor fue que todo pasó María, María la del barrio, soy yo Cuando sufre mi herido corazón María, María la del barrio, soy yo Quiera Dios mi pecado perdonará María, María la del barrio, soy yo Para que vuelva la felicidad Ajá, 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 ajá Ujadito, ujadito Ujadito, ujadito Ujadito, ujadito Ujadito, ujadito Ujadito, ujadito Ujadito, ujadito